Música 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 M guerrina Mierda Música Consigo enamorado de ti, de mi linda esposa, que a nuestro pedo negro, de blanco se vistió. Y a nuestros hijos viven, la juventud hermosa, Consigo enamorado de ti, de mi linda esposa, que a nuestro pedo negro, de blanco se vistió. Consigo enamorado de ti, de mi linda esposa, que a nuestro pedo negro, de blanco se vistió. Y a nuestros hijos viven, la juventud hermosa, Consigo enamorado de ti, de mi linda esposa. Consigo enamorado de ti, de mi linda esposa, que a nuestro pedo negro, de mi linda esposa, que a nuestro pedo negro, de mi linda esposa, como yo. No tendrá más a decidir Que a nuestro pedonero de blanco se vistió Que a nuestros hijos viven La juventud hermosa Nos sigo enamorando de ti Mi linda esposa Nos sigo enamorando de ti Mi lindo esposo Mi linda esposa Mi linda esposa Mi linda esposa Mi linda esposa Mi linda esposa